Yo corretí una gonorrea, par, se los corretíe, mano Ah, sí, muerde el cebo ¿Qué pasó? No, ya valió madre ¿Ya te digo? Ah, pero ¿quién se cree este loco? Le mostraré Killman ¡Ay, es una forra completa! No pasa nada, cebitas No nos puedo dar problema, no sé por qué, papi, cebitas No nos pucharon, papi, tomen Ya llego, ya llego, ya llego No, 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 no Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No habrá piedad solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Sebas, ya no fuimos, Sebas, ya no fuimos Ya no fuimos Uf, marica, nosotros llegamos a un mierdero acá Epi, tenemos uno a la derecha, Epi Epi, nos tenemos un tío, estamos Y por eso es que me llaman Abusa madres, Jones Por amor a los dioses, Epi que no tengo hielo Epi Epi Escucha re duro Muñe, cállate, por favor, cállate Hacelo por los dioses Perro hijueputa Muñe, me parió calmo Perro hijueputa Que tiene mal alentoso Perro hijueputa Día Pero hijueputa Mal parido alentoso Y ahora está calmo Y ahora tiene cáncer en el perro Perro hijueputa Ah, eso ¿Eh? Ah, ya la vi, ya la vi Ah, ya la vi Ah, mataron a... ¿Qué pasó? Lo maté al drop Esto ya no es divertido, es triste No, toma mucha mierda Puede darte su kai way Pierda, la rida Si le maté al drop Uy, pate, eso audio Va muy solo No, mano, mucha gente, parce Mano, ese gente de donde salió estos hueputas estrenaiperos, pa Mano, por todo lado Bueno, venga, Juanchito, dígame a Juanchito ¿Para qué sirvió en ese momento? Venga, les digo una cosa Para tres cosas Para tres cosas Para tres cosas, vea, usted sirvió Pa, puta, mierda Juanchito, hueputa Ay, loro Loro, es increíble lo que estás haciendo Gloria, que hay gente, callate, vení Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando ¡Que vengas! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No, no, mucha gente, loro Loro, loro No, ya valió madre ¿Para qué prendí esto, huevo? ¿Para qué prendí esto, huevo?